Hola que tal leprosas y leprosas y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Soy de Newells y bienvenidos una vez más a un nuevo video, bienvenidos al top 10 mejores canciones de Newells parte 1 Cabe resaltar que el orden numérico no es de mejor a peor o de peor a mejor es simplemente para encontrarle un orden a todas las canciones que vayan participando en los próximos tops y en el actual Así que bueno, sin más rodeos empecemos con este video Pero no quiero olvidar de mencionar que si no estás suscrito, ahora te recomiendo que lo vayas haciendo pulsando donde dice suscribirse activando la campanita y las notificaciones y una vez lo hagas, te van a llegar todas las novedades y notificaciones de los próximos videos y proyectos que se vienen Y también pueden seguirme en mis redes sociales en donde también voy a seguir subiendo contenido referido a la lepra Los links directos están en la descripción Ahora sin más, vamos con el video ¡Gracias! 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 Porque en la taza te vinamos ya, y en ti lo que tu hija ya te lo trae Todas estas cosas no se van a olvidar Todas las generaciones que no te han llorado Pero no lo decimos de acá, con la vida Dejan los pañecos a velados para ver la voz La ayuda se ha quedado en un lado, con el sol y la gente Que somos enemigos para antes de todo el interior Y que te volvimos a estar en el bosque sin aliento Adonaremos el jovenos por todo el interior Y que te volvimos a estar en el bosque sin aliento Y que te volvimos a estar en el bosque sin aliento Todas estas cosas no se van a olvidar Todas tu generación monedonet nacional Pero no te sigo alentando como toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!